Estas vienen con nosotros, yo no me subo. Ah, yo tampoco. La cara de flipado del Kersh. Ya está el borracho este aquí. ¿Pero a vosotros sale la cinemática? Sí, sí. Pero me sale conmigo. En plan, solo sales tú. Ah. Mira, como fotógrafo esta escena me perturba. ¿Por qué? Porque mira el objetivo que está utilizando la cámara. Es un objetivo súper como... Telescópico, ¿no? Y si haces una foto cerca con un telescopio, me da a mí que no sale nada, ¿no? Puede ser. Pues mira. Creo que esta es la única cámara. Sí, es la única cámara que existe en el juego. Vale, pues mira. En la vida real, esta foto solo saldría la mitad de la cara del tío. El objetivo es como cuatro cámaras, ¿eh? Sí. Bueno, el precio del objetivo seguro que son cuatro cámaras. Eso no te lo aviento. Bueno, es youtuber y camarero. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, increíble foto, ¿eh? Increíble. ¡Vamos! Y en tal menú. Increíble foto con semejante objetivo. ¡Vamos! 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 ¿Este es la copia del rubio o qué? ¡Vamos! 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 Y nosotros lo hacemos a nuestro estilo. ¡Vamos! ¡Drey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es Dr. Dre! ¡Vamos! Este es Dr. Dre. completo. Esto es un abuelo ¡Este es Dr. Dre! Este es un abuelo. ¿Ok? ¿Es su voz? ¿Es su voz? ¿No? ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Pero bueno, ¿cuánta gente van a meter en ese avión? Van a meter una vaca también. ¿Te imaginas? Para tener leche. Coño, que se llama Dre directamente. Escuchad, ¿os habéis dado cuenta de que es realista el modelo del personaje de este tío de la maleta? Sí, está bien hecho. Es súper realista. Coño, porque está basado en alguien real, hijos de puta. Y mucha gente también. Y no lo hacen tan realista. No, no, no. ¡Esto es segundo! Te estoy flipando. El británico… ¿Pero por qué solo se sube Kevr si nosotros no, tío? O sea, es súper falso. Porque este golpe está hecho para hacerlo en solitario. Para mí ver a Dr. Dre aquí es como el Kevr cuando ve una parmela. Pero tendrían que haber hecho dos variantes, tío. Uno solitario y otro… ¡Le damos con esto, tío! ¿Qué piensas de ese despegue como piloto? Yo creo que ha sido un despegue magnífico. Muy vertical, ¿no? Quizá. Sí, pero escucha. En cuanto a despegue, cada uno puede poner el arte que quiere, ¿eh? Vale, vale. Pero bueno, ¿qué clase de escena es esta, tío? ¡Ojo que nos vamos a Callo Perico! ¡Caño Perico! ¡Que te jodas los santos! ¡Ojo! ¡Siete años ahí encerrados! ¡Siete años ahí encerrados! ¡Siete puntos años! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ahí estamos! ¡Hemos llegado! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos ya en Callo Perico, chavales! ¡A ver, aterrizaje! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué opinas de eso, Kevr? ¡Uf! ¡Muy duro, eh! ¡Muy duro! ¡Nos duele el culo ahora! ¡Bienvenido, Kevr! ¡Qué duro! ¡Bienvenido, Kevr! ¡Llegas justo a tiempo, eh! ¡El desfile aquí de bienvenido! ¡Es precioso! ¡Voy a llorar! ¡¿Quién sácame de ropa en el avión?! ¡Y yo, yo, yo! ¡Yo como! ¡O sea! ¡Ahí no había ningún sitio para ocultarse, eh! ¡No! ¡Te han visto la titola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es terrible! ¡Es terrible este golpe, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Palmeras por todas partes! ¡Aquí está el bicho! ¡Pásame palmeras por todas partes! ¡Péalo! ¡Rubiales! ¡Ja, ja, ja! ¡Rubiales! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Look at you! ¡Oh, pleasure! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! ¿Todo bien, eh? ¿La viaja estaba bien? ¿Tienes todo lo que necesitas? ¡Sí, lo podíamos! ¡Great! La viaja fue fácil, no problemas. ¡Muchas gracias por habernos, Juan! ¿Dónde? ¿Me estás c***o? ¡No, gracias! Pues el de la izquierda parece Don Patricio, bro. Estoy flipando, tío. Parece un Far Cry, macho. Es que parece que estamos en otros juegos, eh. Es que es un Far Cry, tío. Es en tercera persona. Don Patricio, no me jodas, tío. Se va a poner de un momento a otro a cantar estos pa' toda la vida. Escucha, Goofy. Esto te va a encantar porque, como tú has dicho, parece un Far Cry. Es que a mí me encanta. El Far Cry 3 me encanta. Pues esto es básicamente Far Cry 3. Te va a encantar. No puede ser. No puede ser. ¿Qué? Gustavo se llamaba el primo de Pablo Escogar. Pues ya tiene referencia. Toda la isla es una referencia. Pero aquí tienes otra. ¿Semejante? ¿Canas? O sea... Súper negro el pelo y luego súper blanco el pelo de las canas. Oh, la referencia. Sí, y te vamos a atracar. ¿Vosotros me veis a mí? Sí, te vamos a ti. ¿Pero ellos me ven a mí o cómo? ¿Pero ellos me ven a mí o no? Sí, sí, te vamos a ti. Menos mal que te han cambiado la ropa porque ahora sí estás re facherito. Antes eras una mierda. ¿Estás aquí? ¡Que me han cambiado la ropa! ¡Me han cambiado la ropa! ¡Me han cambiado la ropa! ¡Me han cambiado la ropa! Le estoy una ropa más caribeña. ¡Me han puesto una ropa! ¡El Jeep para mí! ¡El Jeep para mí! Espérate. Me están diciendo... Le subo. Le subo el volumen. Night delayed... ¡Madre mía! ¡Algo nuevo de la ropa! ¡Aquí tenemos la isla para miniaturas! ¡Quiero llorar! ¡Estoy llorando! ¡Hay alguien Le downloading wanna És... Ahí está vivo. Ahí está el pueblo. Dale dale! Este tema, este tema favorito... Te lo agradezco... ...Juan Di... Juan Diego Ramírez Zaraujo. Es que es nombre completo, ¿eh? Vamos, vamos Venga, tenéis que seguir Es que a nosotros no nos sale la misión Tenemos que seguir Vale, vale Pues venga, seguidme Este del gorro que llevas ahí al lado es el rubio Que venís a calle Sí, el del gorro que lleva al lado es el rubio Lo tenía sentado al lado Lo tenía sentado Hostia, acaba de tirarle el USB Maldito rubio, ven aquí Que te mato Y se mato a este tío ¡No, no! No puedo hacer nada, ¿no? Ah, ¿son de hierro o qué? ¿Son de hierro? ¿En serio? Me habían dicho algo, pero... Este de hierro, este de hierro O sea, está todo mal hecho A ver ¿Cómo te sientes, hombre? John, después de ver a Doctor Dere En Z5 La referencia es a Pablo Escobar Sí, son de hierro, sí Son de hierro hasta que le parten una rodilla Pero porque esto es una puta básica Esto es una especie de cinemática No puede matar a nadie No, no, pero mira, mira Coño, este sí, este sí, este sí ¡Oh, no! ¡Qué cojones! Oye, esto es mejor que el propio golpe, ¿eh? Esto es mejor que el ciberpunk Lo verdadero hecho es que está el puto narco al lado tuya En plan, está tranquilo, ¿sabes? Mientras le atropella a sus soldados de hierro ¿En serio no vamos a tomar? No, no, ya, ya, ya Ya está, ya está Estamos muy emocionados por estar en este nuevo lugar Pero ya está Lo estoy rompiendo Es que parecemos putos críos en un parque nuevo, en serio Esto es Jurassic Park, fatal dinosaurio Guau, tío, qué coño Ahora mismo es cierto En Rater Redemption 2, pero con un coche Esto es Warma Edición 2020 ¿Juego lo haciendo o qué es esto? ¡Aaah! ¡Jim! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está bien liado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No nunca! ¡Oh, hola! ¡One! ¡Leストániciatos de los familiares de los familiares de los familiares de los familiares! ¡En serio! ¿Verdad genial? Sí ¡Verdad tenéis, ¿eh? ¡Oh! Y hay alguien que simplemente conocer ¡Verdad, es justo aquí! ¿Este niño? ¡Sí! ¡Ey, hombre! Este es mi parte, ¿quién eres? Hey, soy Scott Storch. ¿Quién me envió? Soy el backup, porque pueden... ¿Quién te parece el marica de los morancos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy uno de los maricas de todo el tiempo. No me acuerdo como se llamaba, lo siento. Pero por lo de Marica Jorge. Hola, ¿todo bien, Kel? Todo bien, Scorpion. Un saludito. Estamos aquí, probando el DLC. He escuchado, probablemente he escuchado mis récords toda la vida. Sí, lo que sea. Es una mierda el DLC, lo siento por la palabra, pero es la verdad. He oído eso, he oído eso bastante, pero no sé. A mí, de momento, lo que he visto, oye, bueno. Supera a los anteriores, que a lo mejor estaba en la expectativa muy alta, pues también es verdad. ¡Que se te come el copy! Eh, pues puede ser, puede ser. Pero bueno, ya está, el cayo perico es un día especial. ¿Qué se le va a hacer? Isla paradisíaca, el loco, y la gente que tiene así como... La cara del rubio está como... La cara del rubio está como muy mal, ¿no? Está un poco plana. Es que está más real la del personaje del Kersti, tío, que la del... Hombre, es que mi personaje está muy bien hecho, hay que decirlo. Es que la cara del rubio es una puta mierda, está todo mal hecha, tío. Escucha, no se lo digas porque te manda a ejecutar. No se lo diga, no se lo diga. No se lo diga, no se lo diga, no se lo diga. Juan Strigler. Juan Stigler. Juan Stigler. Lo dicen en la primera cinemática Martín Madrazo, pero bueno, lo que diga. Miguel, Miguel. 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 Tiene un corazón en el hombre. Eres guapo. Bueno, también dice dónde está la isla y el Kerst no se ha enterado. No se lo diga. Espérate. Espérate. Me he dicho, oh,ame对o esos speeches, ¿eh? Me lo embarrasen. Gracias, mi hermano. Tal vez más como mi gran hermano. Ha montado muchos hits desde los 2000. Bien. ¿Quién está preparada en la justicia? Vamos. No, es una mierda. Es una mierda. Sin embargo, otro, por ejemplo, este no está tan mal. Joder, estos dos Estos tres están hechos bien Ha spawneado ahí Silver De la nada Ojo, ¿se viene fiesta sin música? ¡Qué ambientazo! ¡No os escucho! ¡Pim, pam, pim, pam! Mira, mira cómo bailo No escucho nada, no escucho nada No, es que está muy alta la música, bro No sé Es... ¡Vaya ambientazo! ¿Me permites este baile, Silversito? Me permite todo lo que tú quieras ¡Toma, toma! ¡Pero baila! ¿Por qué no baila? Estoy muy cerca, a ver, no me preocupes Hablamos por radio enseguida, mientras tanto me jaté con la gente de la fiesta ¡Vamos, vamos, vamos! Vale Temos que ir dando un vistazo mientras... ¡Silver, va! ¡Silver! Dilo tuyo Dí tu frase Toma ¿Qué frase, cabrón? Dila, dila, ¿sabes cuál es la frase de fiesta? Toma, toma, toma ¡Abré, párrafo! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¿Qué dices? ¡Dale ahí! ¡Dale duro! Increíble Espera, espera, no ¡No puedo grabar con el Rostar Editor! ¡No me jodas! Estamos bailando bachatita ¡No me jodas! Estamos bailando bachatita, tú que eres marido Pero, tío, ¿por qué no se puede grabar? ¡Pero, tío! Hostia, las zapatillas que te han dado que eres, es tanto guapa, ¿no? Te voy a hacer una encuesta Te voy a hacer una... Espera, espera, a ver Te voy a hacer una encuesta Uno ¿Te agrado? Dos ¿Vendrías a Venezuela? Y tres ¿Regalas una suscripción? A ver, uno ¿Te agrado? Pues bueno, sí, por supuesto, me agradáis todos Mientras hay majos y tal Dos ¿Vendrías a Venezuela? Pues no están mis planes en un futuro cercano La verdad No están mis planes tampoco Viajar tan lejos Ahora mismo Ojalá pudiera Y tres, ¿me regalan una suscripción? Ahora mismo es que tampoco tengo previsto regalar suscripciones Pero bueno, lo haré Lo haré Eso no lo que Ojo, me está hablando, ¿eh? Me está hablando por igual ¿Vale, Valky? ¡Vale, Valky! Dale la R Dale la R ¿Qué pasa? Espera que tu líder salga de la fiesta Que ahora mismo dependemos de ti Me he ido Ahí puedes hacer cinemáticas ¡Ah, ¿en serio? Bueno, hacer cinemáticas Que te sale típica de... Como si mantienen... ¡Ah, puta mierda! Esto es la hostia Vale, ¿qué pasa? ¿Vamos? Eh, sí, vámonos, vámonos Porque ¿qué hacemos aquí, no? ¿No nos pueden ver los guardias? Eh, Art, de momento no Escucha Vamos por aquí, por el Augusto Que no parezca raro, hermano Que vamos a mear Claro, claro Vamos aquí en el Augusto Que vamos a mear Estadar en conjunto Porque nos queremos mucho Vamos a mirar los cuatro Escucha, chavales Así sí, espectadores Así sí No, a ver si cuando me lo propongo Lo puedo conseguir Pero tampoco hay que Forzarlo, ¿no? En plan, si un día quiero... Si un día hay que estar 50 Pues estar 50 de euros No pasa nada Saludito Un clip, tío Tú sabes que luego A ese clip del que he sigo bailando Le voy a poner toda la música posible No, no, no han pillado No han pillado Y me ha tirado para atrás Si le das al F4 Te deja explorar la lista libremente ¿Sí o qué? A ver Es muy posible Sí pone Sí, sí, sí Nos han pillado Si los guardias del Rubio Te pillan saliendo No, pero ya Vamos detrás de él Vamos detrás de ahí Hijo de puta Hijo de puta Se está integrando ya Es muy difícil esa parte Me dicen Por aquí, por aquí Después de completar el golpe Te dejan una especie de modo libre ¿Por dónde salimos, tío? Por aquí Por aquí, por aquí Sigue, sigue, sigue Rápido, rápido Si ya te han visto, gilipollas ¿Y le puedo pegar a este tío? A ver, espérate A ver Vamos a alejarnos A ver si se nota se va de ahí, tío O me he puesto a verlo sin querer, coño Espera, espera Es que en él le está siguiendo No, queale, no, queale No, no ha funcionado eso La táctica de la espalda Vale, me ha dejado aquí Me ha dejado estar aquí A ver si anda Vale Chavales, creo que puedo Creo que voy a ser real No voy a ser real No, te ha visto, tío Es que si dejáis que os vean Nos manda para atrás Nos manda para atrás Nos manda para atrás Pero luego volvé Estoy fuera, estoy fuera Me ha pillado, me ha pillado Hasta luego Ya estamos fuera, ya estamos fuera Vale, vale, vale Alá, a tomar por culo La fiesta Malparido, puta Jajajaja No coges costes, no coges costes No coges costes El mío se ha quedado El mío se ha quedado Ha salido, la verdad Genial, que la fiesta se ha acabado para ti Mirad el puto mapa Mirad el puto mapa Y tengo ojos Tengo ojos El mapa entero Sacad el mapa de la pausa Ya veréis Madre mía Qué satisfacción de haber otro sitio, tío La madre Mira, me sale aquí un punto Que tengo en Los Santos Vale, pues tenemos que ir muy Buah Espérate Vale, hay un pibe Y aquí hay una cámara La cámara no llega Pero el tío Venid por aquí Seguidme Chavales, he hecho esta misión Seguidme Sí, pero hermanos No quiero que O sea, yo quiero disfrutarla Como la haría yo, tío No quiero que me digas Por dónde hay que ir, bro Eh, bueno, pues vale Yo qué sé, tío Los cámaros de misión Aparecen en el radar Vale, sí, sí Ya hay el punto amarillo Si tampoco tiene más ciencia Sí, pero me refiero No seas Adri En el sentido de Déjanos explorar, tío Porque si no Cabrón, ¿qué haces? ¡Rufi! ¡Suelta eso! ¿Qué haces? ¡Ruido, gilipollas! Bueno, vamos ¡Rufi! La vegetación está como mojada, ¿no? Hombre, es vegetación tropical Habrá humedad Imagina Te digo una cosa Yo tengo las texturas en alto Y me está dando un poco de asco Algunas hojas, ¿eh? Sí, yo estoy igual también Yo tengo el todo en Bueno, algunas cosas en alto Yo tengo todo Cuidado la cámara Cuidado la torre La torre La torre F Han pillado a Kerst Muy bien Me acaban de meter un Oh, bueno Sí, han pillado ¿Qué? ¿Me han pillado? ¿Me han pillado a mí? A mí no ¡Joder! ¿Qué pasa? Ah, mejorada Pues muy mejorada Hombre En nivel puede ser Porque hay más frondosidad Pero Ya digo Algunas hojas Da un poco de asco, ¿eh? Ah, que a los que os pillan Os vuelven para allá Sí, sí, sí Aunque te pillen en la otra punta Aunque te pillen en la otra punta De la isla Te devuelven aquí, ¿eh? Yo digo como a pertencia A ver, ¿cómo se entra por aquí? Por la puerta esta Cuando nadie está mirando Así, mira Pero si hay cámara Cállate ¡Ah! Su puta madre Me pillan, que me pillan Que me pillan, que me pillan A ver, tú, tú, tú Ocultense Eh, ¿dónde estáis? Pues no veo nada No, 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 ay, Goofy No te vamos No te vamos de nada No me mueres ito la encuesta Dime que sí Me gustó mucho la encuesta Te calló bien el dueño de la isla Bueno Es majo Un poco mal hecho Pero bueno El puto, acá en ella está dentro Ahora cuando veas Y ahora cuando veas Las cámaras Verás una animación reciclada De red de revisión A ver si sabes cuál es Hostia A ver si la byr Me dicen que hay una animación reciclada de red de redacción 2. Ahora cuando salga la vista de las cámaras o algo así. A mi aguja, ahora estás jugando más o menos. Ah, que había una puerta ahí. Ah, por la vuelta entera había una puertecita, bro. Y el que eres hablando tan normal, ¿sabes? Es que a mí va ahora. Le daba el control y no me ponía en... Cuidado que viene uno, ¿eh? Para, para, para. No, no, vale, no viene. Corre, corre, corre. Es el de la torre. Corre, corre, es el momento. Es la vista muy larga, ¿eh? Yo ya estoy a tomar por culo, ¿eh? Ay, 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 que me vea aquel, que me vea aquel, que me vea aquel. Por ahí no, por ahí no, por aquí, por aquí. Sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. No sé quién ha pasado, pero lo he hecho muy bien. He pasado yo, he pasado yo. El punto de control lo pillo yo solo. Cuidado que viene un coche, cuidado que viene un coche. Corre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Creo que no me ha visto de todo mi labio. No me ha visto, no me ha visto. Buenísima, buenísima. Tenemos puntos de control, ¿eh? O sea, ahora no. No, 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 es mentira. No, no, punto de control, que eso es un punto de control de que ahí te controlan, no que ahora aparecen. Ah, mi muerto. Vaya mierda. Hay varios coches. Si ahora mismo te pillan, aparece donde hemos empezado al principio. Joder, vale, vale. Y así todo el rato, ¿eh? Y yo corriendo con chanclas, ¿eh? Guapísimo. Me dicen por aquí, toma una lancha y vas por el mar, que es más fácil. No, 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 mentira, mentira, mentira. Yo lo he intentado y luego no te dejas subir a la isla. Hay como una plataforma y no te dejas subir. Mira, mira, vení, hay gente aquí, mira. Hay gente aquí haciendo cocaína, vení, vení. Pero es verdad, hijos de puta. ¿Esto no se chivan? No, no, esto no se chivan, son esclavos. ¿Me das un poco? Me das. ¿Me das? Venga, vení, vení. Son como los que tenía trabajando yo allí en Los Santos, tú. Hola, ¿qué pasa? Me encanta porque esta gente está en plan, mira, me da igual lo que le haga a mi jefe, hermano. Sí, sí, eh. Os ayudo, de hecho, si queréis. Joder, esta es mi plantación de rol mister y a esta se queda en la altura de Betún. La verdad que sí, ¿eh? ¿Veis la antena? ¿No de dinero, por qué? Yo lo escucho gritar y me pongo muy nervioso, ¿eh? ¿Veis la antena? ¡Eh, eh, eh, ¿estás viendo, gilipollas? Pues empiezo del principio. Ahora vuelvo. Joder. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Salid, salid ahí, salid ahí. Hay que, hay que... Tiene que dejar... ¡Puta! ¡Joder! Tiene que dejar puta, ¿cómo? ¡Soy el único superviviente! Tendré que comer, yo también. Tendré que comer gusanos. Silber, ven conmigo, tranquilo. Me ha pegado una hostia en el pecho y me está devolviendo. Estoy atrapado en esta jungla. Tranquilo, Silber. Tú sígueme, ¿vale? A mí me lo digo, es increíble el castigo, te vuelven a la fiesta. Ya está adicto. Venga, ven. Sí, pero con un hostiazo, ¿eh? Pero con una hostia en el pecho. Ven por aquí, ven por aquí. No, se me cayó un hito. Por aquí se puede jalar. ¡Qué bonito, tío! Tienes que sacar fotos de cosas que haya. Dinero, cocaína, marihuana, oro y eso. Mira esto, mira esto, Cristi. A ver. Mira esto, qué bonito. Qué bonito. Oye, hay un sol como muy rosa, ¿eh? ¿No das cuenta de eso? Ha cambiado el ambiente. Es el sol de Epsilon. Está en el momento, Rambo. Ahora mismo soy fran de la jungla. Es el sol del monte Chilea, chavales. Busca un escarabajo, que me lo voy a comer. Pero eso no es fran de la jungla. Es como superviviente, cabrón. Bueno, a ver. Me ha bien entendido. Fernando de la jungla es más o menos como... ¿Veis este bichejo? Pues este bichejo me pica. Ya está, ¿sabes? Este bichejo me pica y no me hace daño porque estoy acostumbrado, chavales. Míralo, míralo, míralo. Ahí está la base, ahí está la base. Mucho campo, ¿eh? Mucho campo. Esto le gusta al abuelo. Es pequeña. No, es pequeña. Es muy pequeña. Lo que pasa es que estamos yendo a pie. Cuando le robemos la isla al rubio, algún día le diré a los hijos del silversito. Pero todo esto antes era campo. Vale, ya está. Al rubio no sería una isla, sería una montaña de Andorra. R para centrarte en el punto de control. Una cosa la tengo que decir. Cuanto más avancemos en la isla, más que no pillen. ¿Sabes, Kers? No, me han pillado, me han pillado. Claro que te han pillado, si te ha avisado, gilipollas. Mira, la animación está mal hecha, tío. Yo tengo miedo, me quedo en este arbusto. Tranquilo, Kers, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Putio, qué rabia. Vale, hay que ir a la antena, chavales, a la antena, a la antena. Nos reunimos todos en la antena. Vale. Estoy muy nerviosa, ¿eh? ¿Qué antena decís? La antena más grande del mapa, coño. No la veo. Se viento a la isla. Yo voy al destino y ya. ¿Se puede cambiar de ropa? Pues de momento me han cambiado de ropa y no me han dejado hacer mucho más, ¿eh? Me han cambiado a ellos y no me dejan cambiarme. Ni me han conservado la mía ni nada. Busca la caja de la señal de la torre de comunicaciones. Vale, estoy con el Skyn aquí. Hostia, un tío. Pero hay que subir. ¿Aquí llego? Y mierda. Además, desde la cima se ven los santos, si queréis ver, ¿eh? Pero ¿por qué me han hecho...? A una caseta y luego... Pregunto, ¿por qué me han hecho venir hasta aquí si ahora tengo que volver hacia atrás, tío? No sube este favo, ¿no? Ven, ven, ven. Y mirad las vistas que hay de aquí arriba. Cuidado, cuidado. Hay un tío ahí justo, ¿eh? Ya, ya. Pero no me está viendo. Pues a mí casi. Tranquilo, tranquilo. Ven para acá, para acá. Eh, tú, tú. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? No, no, no. Ven, ven, ven aquí. ¿Los huevos? Cuando se gire, vienes hasta aquí. Aquí no te ve. Estoy detrás de una caseta. A ver, mía, me lo estoy pasando todo como si fuera un nivel de geometría. Corre, corre. Ahí, ahí, mi muerto. Corre, corre, que no se... Vale, está bajando, está bajando. Tranquilidad, tranquilidad. Tengo miedo, silversito. Tranquilo. Está bajando. Ahora si se da la vuelta, no... No, no ve. Ven aquí. Tío, a ti te han puesto mejor ropa que la mía. La mía es una puta mierda. Es que no llega, hijo de puta. Pero Skain ha salto por aquí. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué está? ¿Cómo has hecho eso? Por el lado, por el lado. Vale, vale, vale. ¿Por qué no sube? Por aquí. ¿Pero qué estoy haciendo ahora? Subiendo a la torre. Estamos subiendo a la torre. Ah, genial. Y yo con changlas. Subiendo a la torre con changlas. Bienvenido, PandaBoyGamer. Un saludito. Y también a... Femsono. Obilingüe. Oh, que es más lingüal. Vale, ahora vais a ver una cosa que se supone que es un bug, según me han dicho algunas personas. Pero es curiosa, cuanto menos. Kainé. Dime. ¿Estás arriba del todo? Sí, no se ve lo santo hoy, tío. ¿No se ve? Hoy no. Joder. Depende del tiempo. Hoy no, depende del día. No. Depende del tiempo. Claro, pues sí, literalmente sí, depende del tiempo. Literalmente depende de las nubes que haya. Oye, igual la han parcheado en un segundo porque era un bug o algo. Oye, no lo sé, porque creo que intuyo las sombras. Creo que lo que estoy viendo son las sombras de la ciudad. El rostro le dijo, ¡No, eso no debería verse! Está en esta dirección donde estoy mirando. Podría ser las sombras. Bienvenido, Joaco Arce. Pero que tu líder no sé qué. ¿Dónde? Me estoy mirando justo, allí. Vale, estamos aquí. Conecta las putas cámaras de seguridad, hijo de puta. Yo creo que son nubes, tío. Pero ¿qué estáis en el...? En la foto que me mandaste era mucho más evidente. En la foto de la antena, Guzzi. Vale, yo también estoy aquí. Sí, la foto que te mandaba... Literalmente, la torre se llama Calle Operico. Yo creo que la han parcheado, ¿eh? Era un bug o lo que decía. No creo que la hayan parcheado tan rápido. O lo mejor es que hay demasiadas nubes. Yo sigo intuyendo las sombras de la ciudad. No es tan alto. Es en el primer piso de la torre, me dicen. Pero el que tiene sentido tiene eso. A ver, en principio cuanto más alto, mejor se veía. Sí, es en el primero, ¿eh? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. A ver si va a ser... Estoy viendo unas cosas ahí como de electricidad y todo. Tira para arriba. Tira para arriba. No, me cago en tu vida. No, no, no. ¡Hijo de puta! No, no, no. Goofy, ¿qué me ha enterrado, tío? No, no, no. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Hijo de puta, hijo de puta, Goofy! ¡Hijo de puta! Tío, Goofy, nos la estás liando. Goofy, Goofy, soy de que no quiero morir. A ver. Goofy, ¿sabes dónde he empezado, Goofy? Goofy, ¿sabes dónde he empezado? ¿Qué? He empezado no en el principio, sino debajo del principio. O sea, no pudo estar más lejos de vosotros porque no se puede. ¡Gilipollas, tonto, mongolo! ¡A tomar por culo! Se ve un poco a los santos, ¿dónde? ¿Qué? ¿Qué? Tía, tía. ¿Dónde? ¿Me manda al principio? Yo creo que no se ve. Hoy no hace día para eso. Sí, me manda al principio. Señala Isla, aquí la tenéis. Kesti, nos hemos quedado solos. ¿Han muerto todos? He muerto, no. Me ha matado, perdona. Estoy bajando y ha bajado rápido. Pues claro, se ha descolgado. Es grande, ¿eh? Mira. Sí, yo ya lo dije, que sería suficientemente grande como para que fuese otro mapita. Es que es interesante, cuanto menos. Y ya no me refiero a lo que se puede hacer en el juego, pero en mods estaría interesante. ¿Por dónde se baja, tío? Sube, sube. No, sube, sube. Ah, hay que subir. Espera que tu líder conecte las camas de seguridad. Ok, que no había visto eso. No, tienes que sacar la aplicación del móvil. Vale, vale. Saca la aplicación del móvil. Saluda a Chile, ¿qué? Un saludito para Chile. Ah, y ahí se ve. Lexi, no se ve. No se ve, lo siento. No se ve. Creo. Es que no sé, estoy todo rayado, ¿eh? Porque antes se veía y ahora no se ve, tío. Todo el puto Woofie. Eh, vale. Les hackeo. ¡Me he dejado ciego! Veo la cámara que estás viendo tú y no veo lo que estoy viendo yo. Sube un carajo, ¿eh? La cámara. Era el rubio. Vale, esta es la cinemática que me decían que estaba reciclada. ¡Ojo, una pantera! ¡No se ve nada! Ahora, yo se lo veo. Pero, ¿eso es un nuevo animal o qué? Puede ser. Sí, sí, tiene que ser, porque es negro. Pero si es que todo hay animales. Es una pantera. Es negro. Pero que es una puta mascota, no un animal como tal. Pues, a ver, un animal, ¿eh? Mucho de esa mascota, ¿no? ¡Ojo, ya! No, hombre, no. Pablo Escobar no le hizo eso a su primo, hombre. ¡Qué vergüenza! Pues, a tomar por el culo. Hoy estaría. ¡Oh, me gustado! ¡Qué buen hack! ¿Os gusta cómo hackeo cámaras? Esto es lo que pasa, chicos, si nos vuelve a pillar fuera de la fiesta. Exacto. Vale. Vamos a encontrar la posible ubicación de los archivos. Debe ser algún sitio con mucha seguridad. O sea, hasta la hacienda, ¿no? Imagínate. Vale. Hostia, mira, la de dentro de la jaula. Dios, está todo reventado, bro. Pero bueno, al menos he llegado de comer a la pantera. Mira, mira, mira. La pantera. Dame. Ah, aquí está. Eh, mira, tengo uno de los coches nuevos. Qué guapo, ¿no? El bicho este. Qué paranoia, tío. Ah, en la anterior escena salió en el track. Está tremendo esto, tío. Es lo que dice. La animación es la del Red Dead. Sí, es la animación de la pantera, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eh, tengo una caga fuerte. ¿Y esto? Eh, ¿dónde está? Una caga fuerte militar con cilindro o no sé qué. Hostia, qué coche más guapo, ¿no? No, 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 no. Vale, encontraba allí la entrada de la chimenea. Sí. ¿Guay? Ojo, un león. Qué guapo, tío. De momento me gusta, ¿eh? Yo no sé porque alguno dice que es una mierda, pero de momento me está gustando. Sí, o sea, dicen que es una mierda porque se esperaban que la isla iba a estar en el mapa. Vale. Pero claro. Era algo que nosotros mismos nos alimentamos. Mira. Los caballos de morir. El unicornio. Vale, aquí más oro. Y un cuadro de una señora anciana. No encuentro nada aquí, tío. Aquí más oro. Kers, yo veo tus vídeos. Están buenísimos. Pues, Panda Voyemer. Un saludito. Me alegro que te gusten. El primer animal de GTA Online, sí, sí. El primer animal de GTA Online. Kers, puedes saludar a Kers. ¿Cómo es eso? ¿Viste la animación reciclada? Sí, sí. La de la bantera, imagino. Uy, casi en la hora real, ¿eh? 6 y 22 son las 6 y 18. Es verdad, casi. Dicen que... ¿Sabes lo que pasa? ¿Si coincide, no, Silve? Que aparece aquí el demonio y... Coño, esa es una foto en Red Dead, ¿no? ¿Eso? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. Hay más de broma, creo. ¿Te ha caído? No puede ser. No. Esa que al móvil le he dado dos veces y me ha unido a algo que ni siquiera sé quién es. Madre. Madre. Ahora, ahora, ¿qué hacemos? No tenemos... Se nos ha ido el Sherpa. Más oro. Se nos ha ido el Sherpa, Silversito. Joder, cuánta habitación. Me cago en Dios. Oye, mucha habitación, ¿eh? Vale, he encontrado un punto de acceso de complejo. Puerta Norte. Almacén Norte estoy yo. ¿Dónde estás tú? Ya lo vimos en el Muro Norte. Almacén Sur. Vale, he encontrado un trozo de muro roto por donde se puede entrar también. ¿Hay imágenes de Red Dead, o me parece a mí? No, me jodas, Wofy. Sí, sí, puede ser, ¿eh? ¿Eh? Yo he visto dos cuadros. He visto dos cuadros que pueden ser... Sí, yo he visto cuadros que me parece... Que son de Red Dead. Menuda conexión, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado? Si te has quedado abajo, había un tío que se movía, tío. ¿Te ha pillado? Eh, ahora sí. Ah, no. Vale, estoy viendo ya la hacienda por fuera. Ah, pues bueno, pues ya estamos. Vale, otra puerta Sur. Vale, estoy en Muro Norte. O sea, vas muy adelantado, Silve. Coño, es que hay que dar una vuelta, ver lo que se puede tal y ya está, hermano. Vale, Muro Sur. También hay otra de estas rotas. Puerta Principal. Vale, está saliendo en el trailer. Vale, he vuelto al inicio. Tío, ya está, no hay más. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Puerta Sur, güeyo. Está la Pantera dormida ya. Vale, yo he vuelto a la Pantera, así que me salgo de aquí. También el Muelle Norte. Ah, bueno, entonces estoy aquí al lado. Mirad el resto de cámara porque están guays. Sí, sí. Jaula de animales. Me pillé aquí al lado, justo. Ah, está la de la Pantera, ¿no? Ya está. He dado la vuelta. Sí. Sí. O nada. Para afuera. Hay un montón de puntos de oro, de cuadros, de dinero y tal, ¿eh? Su puta madre. Bueno, creemos que sabemos dónde están los archivos. Esa es la información vital, pero hay mucho más que descubrir. Ah, está ahí de la manita aquí, ¿no? El DLC, o sea, el golpe este, la rilla. Pero ya lo has terminado tú todo. Vale, pues yo ya estoy, ¿eh? En el Muelle. Has arrebentado una planta. Silver, dale al shift y baja rápido. No quiero darle yo porque me van a matar. No, pues también es verdad. No, si lo haces tú. No te quiero. Me da un miedo darle palanta aquí, tío. Ya, ya, a mí también, a mí también. Se bugea y... Pero voy a hacer el móvil para hacer una foto al punto de infiltración del Muelle Norte. Espera, espera. ¿Lo puedo hacer desde aquí o tengo que ir? No, es que me lo está diciendo a mí. Ah, vale, vale. Pero cabrón, ahora no sabe el punto, ¿no? No, no, está gufio allí, que lo haga. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Cuidado, Sievers, que nos van a ver, que nos ven, que nos ven. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Baja, baja, baja! No, 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 que me ven, que me ven. A ver este tío. Uh, que me pillan. Te ve, te ve, te ve. Estoy en una caseta, coño. A ver, señor, deja ya de hablar y mándame el siguiente testigo. Por favor, date la vuelta. Gracias. Tenemos armas, pero tampoco podemos... ¡Está vuelto, está vuelto, está vuelto! Oye, ¿cómo bajo yo, cabrón? Tranquilo, ahora tira, ahora tira, espera. Sobre todo en no tener... Ahora, 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 baja. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Hasta luego! El objetivo secundario en la almacena. No, hay que entrar en toda la base esta, ¿eh? Contar distintos tipos de paradigmas, tal. Dinero, hierba, cocaína, oro y cuadros. Vale. Tú, corre, corre, corre. Corre. ¿Qué ha colado? El objetivo secundario en las almacenes cercanos. Vale, vale. ¿Sí hay en Instagram en la isla? Eh, no, imagino que habrá bastante. ¿Qué haces en Instagram en la isla? ¿Qué haces en el picnic, Kirstie? ¿Dime? Que tenía ahí arriba un picnic. Sí, pero ahora mismo estoy un poco tenso. O va a ponerme a comer sándwiches. Vale. Pues ya estamos por aquí. A ver, teniendo en cuenta la putada que si te pillan, tío, intentad ir con relajación. Sí, sí, va. Vamos relajadamente. Es de una mierda si te pillan. Kirstie, empezamos ya. Bueno, yo ya estoy aquí, eh. En el primero. Shit, shit, shit. Me pillan. Las cámaras es que no se mueven, tío. Hace una foto a la hierba. ¿A cuál? A la que hay por aquí. No, que me están mandando a mí. Ay, ay, ay. Han estado a punto de vernos, tío. Cuidado con las putas torres, porque si das la vuelta, tío, ya es que no las ves, eh. Ay, encima tiene mucha visión. Que tal igual. Vale, cuidado, hay un tío, eh. Cuidado, viene el coche. Perfecto. Me cubro aquí en el algo. No, para de hablar de este tío, eh. Estoy muy, muy tenso. Bueno, ¿y ahora qué quieres que haga? Ah, que siga hablando. Perfecto. Oye, ¿a dónde cojones estamos yendo, man? Yo no sé ni dónde estoy. Hostia, tenemos que ir a tomar por culísimo. Hay una ballena muerta en una de las costas, en serio. Espera, espera, que ya lo hago yo. No nos ha visto de puto milagro, tío. ¿Qué cojones? Hostia, no, pero ¿por qué no nos ve, coño, entre la maleza, hijo puto? ¿Por capernos? Ya, pero tenemos que confiar en que eso sea realista, Silver. Cuidado, hay un tío, hay un tío ahí que viene. Ya, tranquilo, tranquilo. No sé qué ha pasado en mi partida, pero tengo que repetir toda la misión preparatoria que he hecho esta mañana otra vez. ¿En serio? Qué cojones, eh. Hostia, he partido un... Qué susto, tío, he partido un coco o algo. No sé qué cojones ha pasado ahí. Es el porcapernos, tío. No sé, no sé, me ha pasado, he partido un coco o algo con la cabeza ahí. ¡Vieron, tío, vieron, tío! Nada, cóndete, cóndete. ¿Cómo que me han pillado o no me han pillado? A ver si en el minimapa no hay nadie. Joder. ¿Una cámara, quizá? ¿Nada? Vale, vamos. Sigue, Kirsti, sigue un poquito. Te has cubierto con tu mejor amiga, la palmera. ¡Ja! Hostia, más gente. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que ha faltado para ese. Puta, puta madre. ¿Pero dónde está? Está ahí al otro lado. Está muy jodido salir de aquí, Silver, eh. Iros por la costa, tío. Espera, espera, viene un pavo, viene un pavo. Sí, sí, vamos a ir por la costa. Espérate que viene un pavo. Sí, sí, quieto. ¡Uy, no me he visto! ¡No! ¿Qué me dices? ¡Es imposible! ¡Eres un inútil! Pero que da igual. A ver, hacer que os piñen a todos. Porque así vais a parecer mucho más cerca. También es verdad, eh. Es que sois tontísimos, tío. Ahora que lo dice Goofy, igual está buena idea. Bueno. Si no perdemos el progreso... Yo qué sé, sé que no sé dónde te dejan. No te jode. No, pero yo creo que voy a poder salir, eh. Estamos al lado, tío. Creo que puedo salir. Sí, mirando estoy yo, mirando hasta Kersti. El Kersti está cerca. Ahí, ahí, ahí. Me ve el de la torre. Me ve el de la torre seguro. Segurísimo. Segurísimo que me ve el de la torre. En cuanto se gira, me va a ver el de la torre. ¿Qué cojones? Por favor, protégeme de esta caída. Uf. Vale. Lo que no es... Cortapernos. Tío, es que sigo sin saber qué es el cortapernos. Estoy ya, eh. Goofy voy. ¿Qué es un cortapernos? Busco un cortapernos en los muelles. Es un poco más chica, la del modo historia. A ver si la podemos ver luego. ¿Lo busco en Google? Creo que es el... No, esto no es. Ah, te lo busco, anda. No, che. Ahora voy a hacer una foto y ya está. Cortapernos. Tío, pues para cortar pernos. Líder. Líder. Un cortaper... Son como unas tenazas de estas tochas para cortar verjas. Largas. Gracias. Voy a ver. Vale, estoy entrando al pueblo este, eh. Yo también. Estoy de las tuyas. Menos mal que las cámaras no se mueven, eh. Porque me jode. Eso sí, menos mal. Tienen que estar por aquí, sí o sí. Pero yo no veo nada. Llegando, llegando. Ah, sí, ya está. Sí, estoy yo también. Pero, ¿qué buscamos exactamente? Un cortapernos. Unas tenazas. Hostia, que me ve, que me ve, que me ve. Unas tenazas gordas. Mierda, acabo de tirar todos los barriles, tío. No, no haga ruido, hijo de la gran puta. A ver, por favor. La marihuana ya sale en el de este porque ya le ha hecho a foto, ¿verdad? Sí. Ahí ya le ha hecho ya la foto. Guay. Vale, pues entonces vamos para acá y vamos a echar fotos. Por favor. Quítate de ahí, ¿qué es? Que te van a ver. Que me estaba... No, es que estaba el tío ahí mirando por aquí, es justo. ¿La tienes? Eh, no. ¿Dónde están? Hay que buscarlas, hermano. ¿Están aquí dentro? ¿Por eso está marcado? No. No, no se puede entrar. Al menos ya no hemos conseguido entrar. No se puede entrar. Porque solo hay una puerta y no se puede entrar. No, no se puede. Escaína, si sabes dónde está el corta pernos no lo puedes decir, ¿eh? ¡Coño, lo tengo! Ah, sí, está en el puerto, coño. ¿Dónde está? No es más que me ha dicho Escaína dónde estaba. Río, que se da vuelta. Ah, que está ahí. Tengo, tengo la foto. Vale, ¿ahora qué? Pues corre. Alquero lo pillan. No, no, no. No tienes que buscarlo tú como objeto, con acercarte... Ah, que tengo que hacer una foto yo también. He hecho, he hecho una foto ya. ¡Hostia, hostia, hostia! Perfecto, no hace falta llevárselo. Ahora anotaremos la ubicación, perfecto. Que no hace falta llevárselo, vale. Vale, yo creo que... Claro, a ver, los que estabais rayados porque la isla no es accesible y tal... Estaba claro que la carga no era posible para las consolas antiguas, ¿de acuerdo? Hay que tener esperanza porque en el próximo... O sea, en el GTA V de la siguiente generación pueda estar realmente. Pero no os rayéis por eso, ¿eh? No os rayéis. Realmente la isla, yo creo que cuando terminemos el golpe, podremos acceder a ella. Porque se puede, ya nos lo han dicho. Y, hombre, estará bien. Hay otro sitio, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que encuentras? ¿No sabes si solo es el gasto del submarino? ¿Se piden más cosas para el delito? De momento yo he apagado el submarino y ya está, ¿eh? Y estoy aquí. Perico, estoy esperando para encontrar puntos de infiltración y unidad, puntos de acceso complejo, objetos secundarios, objetivos y puntos de interés. Vale. O sea, tenemos que continuar... Estoy reconociendo la isla. Hostia, pues ¿y para dónde vamos ahora, tú? A la isla entera. O vuelve a Los Santos. O sea, te dan dos opciones. O sea, depende de lo que conozcas aquí, te servirá más para el golpe. Claro, es como en el casino. Lo que tenemos más cerca del aeropuerto, habrá algo interesante. ¿Podemos pillar ya un coche? Podemos siempre. Allí hay una lancha muy tocha, ¿eh? Podemos siempre pillar algo, pero no. Vamos a intentar robar aquí la lancha, que se ve bastante interesante. Pero cuidado, que hay un tío... Es que se da la vuelta. Cuidado, cuidado, cuidado. No decía esta, decía la roja, ¿eh? Vamos a por la roja. Vamos a por la roja, con dos cojones. No, no. No. No se dan ni cuenta, tío. Espérame, espérate, 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 guffi. Espérame. Guffi, guffi, espera, cabrón. El gracioso. Venga. Me cago en la puta. Para, 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 que vuelo. Hijo de puta. Ha salto tú ahí, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Espérate que no da la vuelta. Yo pienso que esto va a ir actualizándose, actualizándolo. Esto solo es un primer vistazo. Un trailer así estaría guapo, teniendo en cuenta que la ubicación, pero un Los Santos Customs en eso, sí, no es lógico. A ver, obviamente no van a poner aquí todo lo del mapa. La Munation, Los Santos Customs, obviamente. Pero... Pero eso, es un primer vistazo. Es una primera misión en la isla. Obviamente aquí, pues, queda mucha más historia. Ah. Esta es la casa donde se ve ya el dinero, el oro, los cuadros. Guapa, tío. Además, el simple hecho de darle a la Star y ver esto, ya es otro mundo. ¿Vale? Ya es otra historia. Ya es, no sé. Es que es otro mapa. Totalmente distinto. Se sabe que cada DLC está lleno de bugs desde el principio. Seguro irán parcheando más adelante. Claro. A ver, no os preocupéis porque una hoja se vea... A... Super mal, ¿sabes? Que eso se arregla luego. Como que lento va en marcha atrás. Se puede luego volver a la isla, ¿no? Eh... No sé. A lo mejor... Él se puede volver, pero la cosa es que... A ver, te voy a contar mi horrible experiencia. Te voy a contar mi horrible experiencia, Kers. Si es que me ha dicho... Me ha salido la parte de... Ya has completado los objetivos mínimos para... Para el atraco a Calle Perigo. No sé qué. Puedes volver cuando quieras. No sé qué. Vale. Me he ido. Y ahora me cuenta como que tengo que hacer otra vez la misión en principio. Sí, pero yo creo que es porque ha empezado con nosotros. Si la empiezas con nosotros, se te reiniciará el progreso de la tuya, seguramente. Mira, mira. Esta sí es la casa. Aquí está la hacienda gorda. Sí. Aquí está. Aquí es donde nosotros tenemos que venir a robar. Porque de hecho ya nos habla de los iconitos. Ah, pero... Porque lo podemos reconocer, ¿no? Ah, no. Ya lo hemos reconocido. Lo hemos reconocido con las cámaras. Claro. Mira, la lancha de huida. Vamos a tener que saltar por ahí. La... La... Además. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hemos salido un punto! ¿Cómo, cómo? ¡Hemos pillado una tubería! ¡Date la vuelta! El túnel de desagüe. Vuelve, vuelve. Pegao la casa. ¿Un punto de desagüe? ¿Dónde, tío? Igual hay que tirarse. Espérate, voy a bucear un poco. Que no he visto ninguno. También hay que ir por aquí, mira. ¡Qué falso! Se escucha como si tuviera oxígeno y me está bajando el oxígeno. Falsísimo. Mira esto. No sé dónde hemos visto algo aquí, ¿eh? Oye, gracias por dejarme, cabrones. Esto a lo mejor. No, no aparece. No sé. Vuelve por este hombre. Lo reconoce. El mapa solo se puede jugar en la misión, ¿verdad? No. El mapa se puede jugar en el modo libre. Pero no en este momento. Es decir, tienes que pasarte la misión y luego ya te dejan. Date libremente. De hecho, bueno, ahora mismo en sí estamos libres. Yo puedo irme a los santos y volver aquí. Cuando quiera. Pero está el golpe presente. Claro. Y cuando terminemos el golpe, ya podemos acceder, invitar a amigos y de todo a la isla. ¿Hola? ¿El qué? Ah. Ah, este es el tubo que hemos encontrado o qué. Cuidado. Ahí hay una pared invisible. Es verdad. Este es el tubo. Hay una pared invisible porque no puedo subir por aquí, tío. ¿Qué cojones? ¿En serio me habéis puesto aquí una puta pared, tío? Triste, ¿no? Eso sí que lo veo mal. Igual es una colisión mal puesta también, puede ser. No, no creo. Es que a mí había un momento como que me ha dejado pasar un poco. Sí, tiene pinta de bug, ¿eh? Vale. No, en Rockstar no te ponen muros invisibles, también os lo digo, ¿eh? Yo creo que era un bug. Ya lo acabas de ver. No, yo creo que era un bug. ¿Pero qué acabas de ver, Lisa? Era un bug de colisión, ¿eh? Lo convencio. Y cuando nos chocamos con el tío ese... No, bueno, eso ya no. Eso ya es para que no te salgas de la misión. O sea, pues solo se puede inspeccionar la isla... Otro tubo aquí. Sí, verdad. ¡Ay, la isla! Hay otra isla aquí. Terrible, esas colisiones, tío. Es una islita, ¿verdad? ¿Hay algo allí? Espera, para, para, para. Sí, hay un monolito. Joder, pues sí que hay colisiones mal puestas, tío. Ahí... Hay para, eh, sí. Coño, llevo una puta máscara de gas, tío. Ah, no, es de... Tengo una máscara de buceo por la cara. ¡Tú qué, coño! ¿Qué es esto? Es que hay algo aquí arriba. Yo, 26.000 pavos, porque me están dando todo el rato 6.000 por trabajar como socia. ¡Ay, ay, ay! Me maté. No hay nada aquí, ¿eh? No veo nada yo. Hay un carreto, tú, antiguo. Por la puta cara, eso es lo que he visto. Mira, 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 mira. Hay aquí un de estos de antiguo, de... ¡Hostia! Es verdad. ¡Qué guapo! Hay un carro antiguo, ¿y esto qué? Tiene misterio. Tío, una madura. Una madura, ¿qué cojones? Tiene misterio de esto. Se ha dicho como tú, que está con el cuerpo dentro. Sí, ¿no? No, sí, sí. Tiene hueso aquí, una pierna, un brazo. Una pierna. Ah, en verdad, hay hueso, hostia puta. Sí, sí, sí. ¿Y esto? Está guapo, tío. Está chulo, hombre. Bueno, ya está. No hay más. ¿No se puede entrar dentro de qué? ¿De la isla? Claro que se puede. Y de la hacienda supongo que también, en el golpe. La madura. Bienvenido a Chávez. Saludito. Yo lo voy a hacer. Un nuevo misterio de Cayo Perico. Increíble misterio de Cayo Perico. El misterio oculto de Cayo Perico. Eh, Caine, ¿y cuando tú has visto que estaban los santos en el horizonte, no has pillado una isla y te has ido para allí? Shit, shit, shit. Es que yo ahora mismo estoy rayadísimo con el tema de que tengo que hacer la misión otra vez. Pero a ver, no la hagas otra vez porque estamos haciendo la nuestra. Supongo que te dejará, ¿no? Venir. ¿Cómo que me dejará? ¿Qué te refieres? A ver, al estar nosotros haciendo la misión, te dejará venir, ¿no? Si eres socio nuestro. No tengo nada. ¿Durante la misión? No, pero a ver, si nosotros volvemos a los santos, podremos volver contigo. Vale, tira. Pues no lo sé, pero se puede intentar. Vale. Uy, 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 tío, una barca, una barca, una barca, vuelta, vuelta, vuelta. Me pillaron. No, me jod... ¡Gira, cabrón! ¡Me confí! ¡Puta! Pilladísima. ¿Qué ha pasado? Había una barquita de alguien. Joder. Vale, ¿vamos al aeropuerto? A ver que... A lo mejor hay aquí algo también, ¿eh? Hola, hace días borré Gita 5 para jugar Ciber. Dudaba si hacerlo más tarde para poder disfrutar de la nueva isla. ¿Creéis que la isla no valió la pena? Hay gente que está diciendo que no... Que no le gusta. Yo, a ver, es lo que digo, es algo nuevo, ¿sabes? Y quizás, sí, no habíamos hecho muy buenas expectativas, pero... Tampoco es que me... No sé. Sí, hay cosas ya que joden. Por ejemplo, las colisiones y tal. Pero no sé. No sé. ¡Joder! Hay aquí edificaciones... Hay aquí edificaciones... Venga, venga. Terrible, ¿eh? Ya no son los árboles los indestructibles. Estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo. Venid para acá, venid para acá. Hay aquí como edificaciones torrentales. ¡Dios santo! ¡No me han pillado de milagro, tío! Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡No me han pillado de milagro! ¡Vamos! Hay aquí un barco, dos rentados, una casetita, un carro. ¿Dónde estás, Silversito? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guapo esto! Es un suelo. Mírame aquí, aquí. Una barbacoa. ¡Ah! No sé, me he encontrado esto por aquí. Estoy mirando a ver si hay algún... ¡Ah! Algún easter egg. Hombre, al menos está guapo que te dejen así libertad. ¡Qué cojones! Ven aquí, que te vas a partir en ocho. ¿Qué está pasando? Mira, mira esto. ¡Eh! ¡Qué cojones! ¿Qué ha pasado? ¡Para allá no deja, mira! Para allá no deja, pero va casi. Me ha rayado tela. A ver, es lo que tiene un mapa nuevo. Así que tampoco... Le pasa a los juegos, imaginaos a los mapas. Cabrones. ¡Ah, qué mal! Me subo al maletero. Yo creo que es normal que no la implementen en la isla porque sería demasiado irrealista teniendo en cuenta que los santos, los ángeles y la isla se ubican en Cuba. Sí, pero a ver, lo que digo. Si a mí no me parece mal que no esté en el mapa. Hostia, ¿y esto? Hostia, cuidado, la yaya, ¿eh? Un cementerio. ¡Qué cojones! No hay nombres, no hay nombres, desgraciadamente. Se ha caído el capó al coche, tú, por la puta cara. Desgraciadamente no hay nombres. ¡Qué buena escena! Con las islas así y los... ¿Cuántas cinemáticas van a salir de aquí, eh? Sí, sí. ¡Ah, mira, ya se puede grabar, ya se puede grabar! Podría haber nombres, tío. Alejarse, alejarse. Alejarse que vamos a grabar cinemáticas. Eso, eso. Vamos a sacar aquí una cinemática. Me he excepcionado el límite del mapa. El típico, así es la nueva isla de Cayo Perico, de GTA V. Obviamente hay muchas curiosidades que hablan de ahí. Pero la pregunta es, ¿si alguien se pone a hacer el golpe y te lo encuentras aquí, si estás en una pública? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Pero el chat sí que funciona, en plan... Si habláis, vosotros os ven los de la pública. Pero entonces yo creo que si alguien va a la... Supongo que funcionará, ¿no? Por la cara, tío. ¿Por qué me subo aquí si no hay nadie a tu lado? ¡Espérame! La lógica... ¡Ah! ¡Esperadme! Pero cierra el maletero. Ahí está, ahí está. Recuerda que Cayo Perico no es Warma. No, hombre, de momento da mucha más libertad que en Warma, ¿eh? También te lo digo. La quiero verlo a en mitad, bro. ¡Hala! Esto es todo reutilizado de los santos, tú. Sí, sí, la clásica furgoneta. Está rota en 30 sitios. Aquí empezaba la gente. Yo iría a pata, ¿eh? Tío, el sonido de los monos y tal, y los loros y... Me recuerda. Te perturba. ¡Qué cojones! ¿Qué pasa? Te has chocado con una planta y han salido trozos de madera, tú. Sí, a mí en esto también me ha pasado. La reina está. Silencio. Silver, quédate aquí, que voy a hacer cinemática también. ¡Ah, qué polla! Eh, vete a trabajar con los... ¿Qué hemos visto a hacer cinemática ahora? Sí, la vamos a meter en mod y vamos a estar más en esta isla que en otro sitio. Pero ahora no se pueden meter los mods. Ahora no, pero dale una semana. Como mucho. Mejor empezar ahora a hacer los estos. Una foto de la torre de control. Fotito, fotito de la torre de control. Hostia, pero aquí no está. ¿Dónde está la torre de control? ¡Ah, mira, mira, mira! Aquí está el avión. ¿Nos podemos ir? ¿Te imaginas? ¿Qué es esto? ¿Podemos pillar el avión? No. Triste. Triste. Torre de control, aquí está. ¡Mire, aquí está! Aquí está el piloto. Estoy tranquilito. Venid, hostia, que está aquí la torre de control. El Luxor. Va, va, va. Está ahí el Luxor. ¿Aquí se puede entrar? ¿Me puedo quitar ya la puta máscara de usted o cómo va el tema? Sí, estoy dentro del hangar, pero aquí ni nada, ¿no? Interesante. No hay nada. Imagina que sea una parte... ¿Te imaginas que sea una parte de la isla de GTA VI? Puede ser el comienzo de la transición. Ya hablaremos sobre eso. Ya hablaremos sobre eso porque estoy viendo cosillas interesantes de las que hablar. Hombre, sí, sí, lo haces bien. A ver, espérate. Ahí está. Me preguntan por aquí si se puede sintonizar la radio en la isla. Eh, no. No sé, pero no quiero por... Tú si le das a la Q te deja sacar el menú, a mí no. No. No hay radio en la isla. ¿No hay radio? Este coche no tiene radio, que también puede ser. Pero no vayas sin mí, hijos de puta. Literalmente no estamos yendo a ningún lado, pero bueno. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces, coche? Vamos a ver si hay algún e-aster-ex por aquí. Pero si es que estamos jugando cosas, coño, pues vamos todos juntos, hijos de puta. Bueno, venga, vamos a volver a por el silversito. No, ya tiene coche, ya tiene coche. Ah, pues no, vamos a ir a por el silversito. ¿En la torre de control había algo interesante? A ver, mira a ver si hay algo por aquí. ¿Esto qué es? Eh, aquí hay como cargamentos y todo eso. ¿Cómo cargamentos? Cargamentos. Aquí también. Esto es típico de, ¿no? Pero supongo, a ver, el golpe es tan nuevo que tampoco podemos saber qué ubicaciones buscar, ¿no? Me imagino. ¿Qué es esto, tío? Esos son solo piedras. Esto es como una de esta de conexión, ¿no? Las profundidades hechas y todo. ¿Esos son minas? Tú, que hay minas subacuáticas, ¿eh? Sí, lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, mina! Este hombre está loco. Hombre, este hombre está loco cuando hemos visto que ha tirado a su puto primo a la montera. ¿Qué dices de minas subacuáticas de no sé qué? Yo aquí no veo nada, ¿eh? Yo aquí no veo nada, ¿eh? ¡Ah, ahí mina! ¡Ah, ahí mina! Vale, vale. ¿Y si la azúcar pasa? Poca plata. Y muero. Tío, ¿me puedo quitar la puta máscara de buceo o no, tío? Que parezco gilipollas. No me quiero suscribir con Amazon Prime, pero mi madre no me quiere dar la contraseña. Una pena, entonces. Pero bueno, tenés que hacerle caso a tu madre, por supuesto. Siempre. Siempre con la misma hora. Es el Caribe. Yo creo que está en el estado de Vice City. No, han dicho Colombia, ¿eh? Han dicho que está por Colombia o algo así, ¿no? Silver. Volvernos. ¿Qué pasa? ¿Dónde han dicho que está exactamente la isla? En la costa caribeña de Colombia. Pues eso. Es que me han dicho, me han dicho, no será el mismo estado de Vice City, pero no. No, no. Han dicho textualmente la costa caribeña de Colombia. O la costa caribeña colombiana o algo así. Sí. Aún así, bueno, el ambiente y eso es familiar, cuanto menos. Warma, básicamente. Venga, Rodri, tío. No, me refiero por todas las filtraciones que había sobre el próximo GTA, lo que era Latinoamérica, todo aquello. Sí. Aquí tienen una de las islas. Dime. Mira el mapa, a ver, ¿nos queda alguna zona como para mirar ahora? ¿Cómo vais? Pues acabamos de terminar la primera preparatoria, por así decirlo. Estamos más o menos libres ya. Simplemente tenemos que ir reconociendo un poco la zona. Y pues como lo del casino. Ver si hay otras estrategias, formas de hacerlo y tal. Escúchame, la persona esa de azul es el piloto, ¿no? Tiene que hacer nada con él, ¿no? No, sí, es el piloto y ya está. Vale. ¿Y si nos vamos al pueblo este? Al pueblo. A ver, ¿dónde podemos ir? A ver, en el pueblo este ya hemos pillado algunas cosas. Para, para, para. Bueno. Joder. Para que hay un tío o tía ahí. ¿En la matrícula del coche qué pone? Pues nada. No pone nada. 69. Fuco. 61. Bueno. Tampoco pone nada interesante. La zona en la que te encuentras me interesa. Muy tranquila, muy apartada. Vale, esto les interesa. Hemos hecho bien en venir acá. ¿Por ahí? Sí. Les ha gustado la idea. ¡Hostia! Anda, y aquí como un motor o algo así. A ver. Una especie de motor del barco y todo eso. Un poco de motor. Espera, me he reventado. ¿Dónde estáis? De verdad, miradlo. Vamos a reventarlo, mamón. Que no tenemos armas. ¿Cómo se llega ahí? Eh, pues subiendo. Por el otro lado. Ah, coño. Estoy preocupado. ¿Cómo se llega ahí, cobrón? Claro, claro. Es que veo aquí arriba y digo que coja. Vale, aquí no hay nada reseñable. Aquí no se puede entrar, ¿no? No. El interior está hecho, pero no está la puerta. Me refiero a si pone San Andrea o pone otra cosa. A ver. Es que me dan ganas de ver cada centímetro. A ver qué coño. Callo Perico. Me han dicho que le dé a la Z para ver qué estado ponía. Pero nada, pone Callo Perico. Sin más. Vale. Hostia. Hostia. Está chata. ¿Has visto que me he cago de pie? Hay alguna edificación más pequeñita por ahí, tío. Sí, algo que nos pueda valer para el golpe. Coño, es que por ejemplo he venido aquí. Aquí hay un puerto. Ve ahí. Pero ahí es donde habíamos ido antes. No. Ah, no, no, no. No, la cámara, la cámara, la cámara. La cámara, Wuffy. Wuffy no, el condujo yo. Eh, Silver. Eh, hostia, moto. No, no, no. No, no, no. No me he apuntado el coche. Qué putada. Bienvenido, Jeff. ¿Cómo me he sentado aquí? Eh, la cámara, gilipollas. Está andando para el otro lado, su plapo. La puta cámara, tío. Mira que estaba más arriba. ¡Ah! No hay problema, sí, sí. Mierda. ¿Te jodan? Me he metido una hostia. ¿Hay algo? ¿Se puede entrar ahí? No. No es buena idea ir con moto, eh. No lo recomiendo. Uh, no, bueno, bueno. Me pillan, me pillan, me pillan, me pillan. Menos mal. Hostia. Eh, tú, tú. De frente, de frente, Dígane, seguro. Estamos motivando, eh. Nos estamos motivando mucho. Pero, pero no estás yendo para donde te he marcado. Pero que es para ahí no, eh. Sílvia. Ya, pero no me quería comer la puta cámara. Aquí, ¿qué hay? ¿Otra moto? Para mí. ¿Sério? Espérate, ¿puedo subirme contigo? Hombre, claro que puede. Es que antes no me ha dejado con el Woofie. Pero no te peguen mucho que me da clima. No, es solo de uno. O nada. ¡Es de uno! Dime que hay otra. No hay otra. Espérate que te sigo. ¿Andando? Mira, estoy en el puerto este ya. Estoy jorriendo. Eh, pedazo de moto, eh. Espera, espera, cabrón. Sílvia, ahora te espero. ¡Hestia puta! ¿Y este burdillo o qué, cabrón? Buah, chaval. Qué, qué, qué escenasas. Mira el Woofie haciendo vídeo. Haciendo vídeo en directo, eh. Sí. Literalmente estoy haciendo vídeos en directo. A ver qué hay en este puerto. Seguro que hay algo que vale para algo. Ya venís vosotros y ya me lo jodís. ¡Puta! A ver, podemos salir en el vídeo, tío. ¿Quieres todo el protagonismo? Sí. A ver qué hay por aquí. A ver. Ah, la toma por aquí la escalera. Ya no se puede salir. Nada, aquí no hay nada, eh. Esto creo que no... No hay nada. He crecido los árboles de Navidad de Pablo Escobar. Eh, Steve. Quítate. Queda, al momento que te ha... Queda, al momento que te ha aparecido las misiones de este DLC... Anda, anda por la costa. Que te haga una foto. ¿Qué me ha aparecido? Una cinemática. De momento, a ver. Las misiones me gustan. O sea... Lo que me está defraudando quizá un poco sea... Pues eso, que la isla está como muy restringida en el sentido de colisiones. De que no está muy libremente. Viene un puto Eli, chicos. Pero si no había nadie. Si no había nadie ahí. ¿Qué pasa? Hay un Eli, hay un Eli, eh. ¿Cómo te han pillado? Venía un Eli. Si no había nadie. Hijos de puta, hermano. Ahora estoy a por culo. Un helicóptero. Un Eli, un helicóptero. Que, a ver. Lo que iba diciendo. De momento, la misión me gusta. Es un nuevo golpe. Es un golpe el más increíble que hemos hecho hasta ahora. El más grande. El que más... No sé. Pero eso, a nivel de lo que es la isla en el modo libre... Pues me parece un poco mal que hagan ciertas cosas. Como eso, lo de las colisiones. Lo de que no se pueda juntar una sesión pública aquí y tal. No sé si eso cambiará al terminar el golpe. ¿Qué haces tú? Hay un curse. ¿Algo interesante? No. De hecho, no te dicen nada de que... Les interesa. O nada. No les interesas. Pues no. Está sonando algo muy raro, eh. Se sigue bogeando. Sí, sí. Se escuchan ahí cosas raras. ¿Cómo se llega a la isla? Necesitas comprar el submarino. Pero primero tienes que ir al... Al club este nuevo que han puesto al lado del casino. Ahí te explican, tal. Y compras el submarino y ya desde ahí puedes ir a la isla. Bueno, tienes que ir al aeropuerto. Bueno, me iba a probar a reventar la cámara, pero no. Eso es, en verdad. Lo del submarino ahora mismo es un poco innecesario haberlo comprado en realidad, pero bueno. O sea, está feo. Está feo que te obliguen a comprarlo porque... No entiendo a los otros. Hay gente que no le ha gustado, tío. Te lo juro que... He leído a uno en la noticia de que estaba... Que ha dicho... Es lo único que me gusta de toda la actualización. Dios. A ver... La actualización está guapa, pero el problema que tiene es ese que... Que no puedes juntarte aquí con una sesión. ¡Ay, Dios mío! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Ay, Dios mío, puta, 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 puta! ¿Sabes? Porque la gente se esperaba eso. La gente se esperaba a modo libre totalmente. Una sesión aquí con Opressor, tal. ¿Con Opressor? Sí, con Opressor aquí en la... Una vez que le jode el tema de Opressor ya se cabrea. La Opressor. Mierda. Mierda, 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 mierda. ¿Qué es que te está pareciendo el DLC? Te esperaba más. De momento me está gustando. Pero es eso, es eso. Quizá teníamos muchas expectativas. Y hay cosillas que obviamente pues no son como esperábamos. También es verdad que estamos en un juego que está a punto de salir en la nueva generación. Y obviamente pues Callo Perico tiene mucho recorrido. Esto solo es el inicio. Solo es el inicio. ¿Y qué tarde me muestras el mapa? ¿Qué tan grande es? Pues mira, el mapa en general es este. ¿Vale? En el Star. Lo que es el Star. Y luego pues, hombre, nos queda un rato aquí de exploración. Si te quedas por el directo pues vas a poder verlo. ¿Para dónde coño vamos? ¿Qué nos falta por ver, tío? Imagino que cuando volvamos a Los Santos ya no... Supongo que cuando volvamos a Los Santos ya empezará el golpe, ¿no? Eh, sí, me imagino. No sé si hay alguna zona más por ver. Es que no... Claro, el golpe es tan nuevo que tampoco sabemos... Me ha asustado, tío. Pensaba que era un tío. ¿Para dónde coño vamos entonces? O sea, ¿qué coño hacemos ahora? Eh, venir, venir por aquí. Eh, aquí hay algo. ¿Venir por aquí? No, no, pero no te lo marca como punto de nada. Hermano, que yo voy con coches, ¿sabes? Que vamos a ver. Pues por donde puedas. Hay un puto allí, pero hermano... El golpe vais a hacerlo entero hoy. A ver, vamos a hacer lo que dé tiempo. Pero yo creo que este golpe es largo como para que no dé tiempo. Igualmente seguiremos mañana, pasado, los siguientes días. Todo lo que se pueda. Por supuesto. Primeras impresiones de la isla. ¿Se siente viva? Se siente bien. Hombre, obviamente falta fauna porque estamos en... En GTA Online. Pero si esto alguna vez llega al modo historia será la hostia. Y... Y no sé. Lo que es vegetación, bastante frondosa. Algunas plantas un poquito buh. A pesar de que tengo las texturas en ultra. Pero... Se ve bien, se ve bien. Obviamente no las tengo en ultra del todo. Así que seguramente si... Si pusiera mejores texturas, pues se vería mejor incluso. La hierba, por ejemplo, no la tengo ultra. La hierba sí que la tengo alta. Tiene como un pequeño... ¿Qué es por aquí? Hay una marquita. ¿Es una marquita? No sé. Uf, qué susto me has metido. No, no es una marquita. Pero no está lejos. Vamos a nada, tío. Sí, allí se ve algo. Vamos, vamos. Sé lo que decía yo. A ver, aquí se puede hacer algo de vehículos. Muy bien. Pensaba que se iba a ir al agua. Eh, ¿puedo pedir el submarino? ¿En serio? Ah, no, no. No, no me deja, no me deja. Me sale iluminado, pero no, no me deja. Es que vengan desde Los Santos con un submarino súper lento. Te pregunto a los de la empresa. Sí, se lo llevamos. ¿Dónde está? Si se lo dices. Anda, que eres por culo. No, no. Buah, chaval. ¿Me recomiendas que va? ¿O pizza? Uf, yo prefiero pizza. Hamburguesa. Hamburguesa. No, prefiero pizza. Yo prefiero hamburguesa. ¡Hamburguesita! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Eh, nada. Un monolito raro. Un cacho de columna, ¿no? Ah, vaya bien. No pone nada, ¿no? ¡Ah! Me caigo. No pone nada. Mira, estoy yo. Qué extraño. Atua, el Woffle. Es mejor. Alabadme. Uy, estoy hablando sin creer. Hermano, que quiten la puta vista en primera persona, bro. No hay nada. Alabadme. ¿Por qué no me deja cambiar la puta vista? ¿Solo es un monolito? No, no pone nada. Oh, chaval. Este será como... Este será como... Como el monolito este que aparecía y desaparecía en no sé dónde. Que al final era por unos... No sé a mí que este es más épico, bro. Me dicen... Si yo les pasara a ti, a Silver y a Goofy un boleto todo pagado a México, ¿vendría? Mira la sangre y es gameplay. Y a mí no me invita, tío. No, a ti se ve bien, no. ¡Hostia, qué cojones! Y nada más, ¿no? No, obviamente no, pero porque tampoco podemos. Igual, de todos modos no quiero que me ejecuten ni le envíen una peja a mi familia. Mira, sí. No es por dinero o por no poder pagar el viaje, nada de eso. Es porque no se puede ahora mismo ir. Ni por mi situación personal, ni por... Ni en general, por el tema de virus y eso. Está solo aquí, hijo de puta. ¿Eh? ¡Ah! Kersti, he visto que el Arc 2 no es exclusivo de consolas. Ah, ¿no? Es exclusivo solo temporal. O sea, que luego saldrá para PC. Ok. ¿Por qué está hablando? ¿Habéis pillado algo? ¡Ojo! PC es de Callo Perico, ¿eh? Por aquí puedo. Están haciendo la isla. Estoy cerrando. ¿Está hablando? ¿Qué has dicho? Pues yo no me he enterado. ¿Por qué está hablando? ¿Me han encontrado algún punto interesante? No sé. A mí no me ha hablado, ¿eh? A mí sí me ha hablado. ¡Eh! ¡Ahora, ahora! Hay que guardar el equilibrio de un trabajo de reconocimiento. La información es bienvenida. No te puedes montar. La moto ha muerto. Al final yo no he probado las putas motos, coño. Se ha mojado la moto. Ni el coche. Vale, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a los santos? Ya está. Estoy aquí como un... Yo quiero seguir explorando. Bueno, va. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, el de la torre. A esta isla hemos venido, ¿verdad? Sí, me parece que es. No, no. A esta no hemos venido. Joder, está marcado. ¿Podéis desmarcarme? Vamos a volarnos por aquí, por estas edificaciones, a ver qué hay sin que nos vean, tío. Ve ahí, ve ahí. Que hay una... Que quiero ir a esa isla, la grande. No hemos ido, ¿no? La isla grande. Hay una pequeña edificación. ¿Estás seguro que ahí hemos ido? Ahí sí hemos ido. Ahí ha sido lo de... Que hemos encontrado el traje este. No, esa está abajo. Esa es la isla de abajo. Ah, pues mira. Ahí es donde nos ha pillado la barca. ¿Ves el punto en el agua? Sí, sí. Por eso, por eso. Que creo que no hemos llegado. No, no, no hemos llegado. ¡Hala, hala, hala, hala! No, no, que hay una pared invisible. Una pared imposible. Imposible, para mí, imposible. Tú que eres el que le pones los títulos a los de las carreras. Ah, no, ya no. ¡Pero que no subas por ahí! ¡Tiene la vuelta, cabezón! Tío, ¿para qué dejamos conducir a este? ¡Tiene la cámara, la cámara! La cámara, la cámara, la cámara, Gufi, la cámara, la cámara. Nada. Vaya. ¿Si tiras el palo, la revientas o qué? ¡Chócate! Bueno, pues no. ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole! ¡Oh, moto! ¡Olé, ole, ole! Bueno, no. Da igual, vamos así. Yo no la he probado, tío. ¿Cuántas, cuántas? ¡Ah! ¡Qué pega, bro! Ah, si está bien. Nos vienen por aquí, vayanse a los Santos. Hombre, si nos vamos a los Santos, podríamos continuar con el golpe. Pero bueno, de momento... Vamos a ver esa isla. Y vamos a ver. Bueno. Ah, es verdad que aquí antes me han pillado al lado de la ballena, orca, cachalos. Aquí no hemos estado. Sí, sí, ahí está la ballena, cojones. ¿Dónde está la ballena? A la izquierda que me han pillado a mí, allí, coño. ¿Esa es una ballena? ¿No, negro? ¡Ay, mierda allí, cojones! ¡Woofy, por favor! ¿Esa es negro? Sí. Pero no tiene huesos, ¿no? En plan, estaba muerta, pero es... Es fresca, ¿no? Está de acuerdo, está de acuerdo. ¡Hostia! Ahora vamos. Lo que pasa es que ahí me han pillado, ahí me han pillado, no sé ni por qué. ¡Hostia, la barca! ¡Puto! ¡Puta! 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 ¡Bucea! ¡Bucea es la respuesta! ¡Hijo de puta! Casi, ¿eh? ¡Hijo de puta! No, pues no subes por ahí y daros la vuelta. No, no, se puede, no nos ve, no nos ve, no nos ve. Eh, bueno. Se puede, se puede. Relativo. Tenemos la pared en medio, o sea que... ¡Puta madre! ¡Qué susto! Yo no me fío de los conos estos de visión, ¿eh? ¡Hostia, qué bueno, ¿no? ¡Qué laguito! Esto es lo que se veía ahí como edificación. No es una edificación, es un puto lago de mierda. ¿El submarino cuánto...? ¿Cuánto...? ¡Qué culo! El submarino cuánto cuesta. Un mensaje desde los santos. Un mensaje del pasado, ¿eh? ¡Eh, hay muertos aquí, eh! ¡Mira, hay más muertos! ¡Tú, muertos! ¡Tú, yo, cabrón! Este tiene cabeza y todo. Bueno, cabeza, el discránio. Bueno, pero tenía cabeza, ¿o no? Curioso, ¿eh? Voy a comprar las nuevas armas que parece que han metido. Con lo fácil que hubiese sido meter, ponerle nombres aquí a las tumbas, en plan referencias, pero no. Sí, pero ¿qué referencia van a hacer? O sea... Arthur Morgan. Pues yo que sé, eh... No lo sé. ¿Qué referencia? Dímelo tú. No sé. Pablo, Emilio Escobar, Gaviria, ¿te imaginas? ¡No! Nico Belli, por ejemplo. Nico Belli es una mierda. Joder, ¿y cómo ha llegado aquí? Acabas de perder todo el público latino diciendo eso. ¿El qué? ¿El Pablo Escobar o lo de Nico Belli? Lo de Nico Belli es una mierda. Ah, bueno, me subo a la polla. Así es como Silver murió de... ¿Latino solo, sabes? ¿Por qué? Sí, no, no, no. Pues porque sí, el público latino es fan número uno de Nico Belli. Tenemos un temprano y volver a meterme en el chat, sigue igual. El público español no es fan de nadie porque son unos pasotas. Yo, con lo fácil que sería sacar aquí el Frank y meterle un tiro al de la... Pues... ¡Me cago en la puta! Karma es un temprano. Es que ni siquiera me pone, te han pillado. No, no. De repente, pantalla negro y aquí. Tócate los cojones. Bueno, volvemos a la fiesta ya. ¿Qué pasa? No veo mucha cosa por aquí, ¿eh? Creo que no hay nada. Interesante. Bienvenidos, Sebastos. Creo que no hay nada por aquí, así que nos vamos a volver para la fiesta, me parece a mí. A ver qué encontramos. ¿Dónde está? ¿Para la fiesta, Ubi? Me he perdido. ¿Qué estoy? Espérate, ¿cómo volvemos ahora? Espérate, espérate. No voy a ningún lado. ¿Dónde estás? Quédate, ¿dónde estás? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero voy o...? O ven mejor, ven mejor por aquí. Ven mejor a mí. Pina a mí. Ah, ¿tiene una lancha? Sí. Ah, que nos han pillado antes, ¿no? Sí. Vení a mí. Pero rápido, a ver si se va a dar la vuelta al otro. Espérate, que hay aquí mucha rana. A ver, ¿qué hacéis? ¿Volvéis o qué? Excesiva cantidad de matojos, ¿eh? ¡Alta, que pecojo! No. Ahí detrás, ¿no? Joder, puta. Tírale. Es una porquicha, ¿eh? ¡Ah! Vale, vamos a volver a la fiesta, ¿no? Entonces. Eh, márcame. No te deja, no te deja, ¿no? ¿No te deja? Te han pillado. Ah, bueno, pues ya está en Thunder. Eh, chavales, han metido la fama antiguo. ¡Ah, no! No hay alguien de aquí a jugar blanco uno. Sí. Un muerto, un muerto, un muerto. ¿Muerto? ¿Pero habla de algo? ah no la puerta está cerrada podrás disfrutar de la fiesta la próxima vez que vuelvas a callo perico vamos a poder volver a callo perico hay quien muerto con o con la mano es un fardo la hostia pero muerto de hace bastante los gran fardos o esponjas muy grandes esponjas si son esponjas tienen que ir al aeropuerto vámonos a los santos toma de foto y dicen cosas a ver si estamos haciendo el gilipollas y hay que echarle foto a la gente y te dicen cosas los muertos sería preocupante no supongo que te dirá el envíale a pavel bueno al menos no estaba aburrido cuando murió aunque a ver esto me recuerda que tengo que pagar el impuesto de la IA a mi no me deja enviárselo a nadie a mi si a mi si nosotros no estamos los líderes vale no pero te dice cosas curiosas osea no vale ovega vámonos hostia y el muerto de la armadura también te dirá algo supongo espérate espérate ven aquí de hecho es que me parece a mi que si le mandas cualquier foto ponte ahí hacemos un selfie pon la cámara selfie un selfie vale espérate como se hace eso autorretrato a la ruleta el puto gufi empujando para meterse en el plan no no este no deja pero la guardo en galería me ha gustado la foto pues venga vámonos no habría un coche por aquí no o algo hay la ballena es verdad que no he ido a la ballena joder puto que es de mierda asqueroso ve a por un coche recógeme en la ballena ah mira si hay un coche ahí hay un coche ahí hay un coche ahí hay un coche ahí al lado de la ballena ya se porque me han pillado aquí antes porque me habrá visto el de la barca cojones claro coño tía puta la ballena eh esta un poco hefe yo no veo ninguna ballena tío cojo mierda que no tú me estas vacilando he volado y yo no veo ninguna ballena hostia mira escucha la pisada apuntarme suena a ballena suena blandito suena blandito eh no hay un helicóptero hay un helicóptero toma a ver a ver a ver apuntarme a ver a ver no ya está no no el helicóptero ahora que paso ay Dios mío pues ya está ballena ballena vista ahí está la ballena allí es verdad que van a coño es un coche no es verdad que van a dar el go-kart del piano si van a dar van a dar gratis el kart para todos los que hicieran el desafío del golpe me parece o sea es el vehículo gratis que van a dar suena a ballena si si suena a ballena nos vamos a los santos ¿no? aquí hay poco más que ver este hombre no sé dónde va pero lo voy a seguir va muy decidido no lo sé hola hola yo te estoy siguiendo te veo muy decidido vamos a los santos ¿no? ah bueno si yo no sé cómo todavía no te han cosido a balas si si te pillan 84 veces pero le sudo la polla pero ¿dónde estás yendo cabrón? no sé tío es que no hay ningún coche por aquí ¿no? si donde estamos nosotros en la playa ah vale pues vamos para allá si está bufio allí antes yendo a pata ¿no? ah no si estamos yendo para allá de dos formas vale vale tira no me jodas que viene sin coche guffi tío estaba al lado del coche el cabrón estaba al lado del coche y se viene sin coche y encima muteado que no falte me dice puedes ir puedes ir super lejos controlando el misil y hay dos sillas y el cooldown afecta si cambias de silla voy a controlar los misiles dice no pero no lo he pagado eso ah pues entonces no estamos otra vez en el cementerio si pero es que queremos ir a por el puto coche que estaba en la playa oye el cartel lo regalan por jugar entre el 18 y el 20 o por haber hecho los atracos porque yo creo o sea lo de los 100.000 millones creo que te lo regalan los 100.000 millones pero es por lo de los 100.000 millones ¿no? no es por jugar ah no ah no coño que eso no es ah pero yo por ejemplo no puedo no puedo si no hiciste lo del desafío imagino que no es que me están diciendo por aquí no era para los que jugaran entre el 18 y el 20 no al principio creo que es para los que jugaran el 18 y el 20 eran un millón de dólares que eso lo dieron ya no no el 18 y el 20 de este mes ah de este mes el cart lo dan entre el 18 y el 20 pero la pregunta es de los que jueguen o de los que se hayan hecho el desafío porque yo creo que algo del desafío los que se hayan hecho el desafío leído yo eh tú piloto he hecho el ruido del kill nos vamos nos vamos piloto ya nos vamos el piloto está de tranqui ¿sabes? la ha movido la mesa pero no podemos llegar aquí y mirarnos tan de 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 si si sabe en plan no te pueden ver en la isla no te pueden ver pero ahora estar aquí y pillar el avión si no pasa nada oye podéis dejar de mover la mesa que no no me da la opción café bro que pasa no me da la opción tío ahora ya está a los santos mira la mesa enrique volvemos a casa este es uno de los que nos pilla y nos lleva un drag para la puerta ya es el tonto este me encanta el puto Kers en la cinemática hablando con el tío con la puta máscara no puedo hablar de todas formas no habla estoy haciendo bueno cállate ya bro que me tiro mucho texto pesado que la nieve no se acaba nunca ha dicho bueno 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 mira se queda a tomar por culo allí me encanta porque se va el solo gritando ala 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 a casa no no prácticamente no nos podemos mover hostia vaya error he visto ahí de iluminación de algo raro el suelo o sea no nos podemos mover no podemos dar un puto paso sin que nos vea una cámara o un guardia pero luego podemos coger simplemente el avión y hacer así no entiendo genial